¿Qué tal el clima? Febrero loco y marzo otro poco. Hemos pasado de todo, calores infernales, lluvia con frío invernal y vientos huracanados en tan solo una semana. Sí, aquí no pasa nada. Nos vemos la próxima semana por acá, si el tiempo lo permite. Y ventarrón en la línea 12 del metro. El director general de este proyecto, Enrique Orcasitas, reconoció que se inauguró la línea 12 sin terminar. En este momento la línea 12 del metro está en periodo de ejecución. Le voy a presentar un nuevo presupuesto de mantenimiento que nos deje satisfechos ambas partes, como la best voice. Lo bueno es que el metro seguirá costando los mismos tres pesos, esto porque esta semana se anunció el incremento a las tarifas del transporte público, como taxis, microbuses y metrobuses. Se refiere a un peso generalizado en el sistema de transporte colectivo y concesionado. No es posible, papayo, no es posible. Hasta esta isla solitaria nos ha llegado la inflación. Sí, capitán. Todo sube, papayo. Pero lo que sí baja es la presión del agua en el Valle de México. Por mantenimiento mayor el sistema Kutzamala va a estar cerrado hasta el lunes, por lo que hay que tomar precauciones. Va a haber un cierre del 100%. Y justo en temporada alta hubo una alarma en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ocurrió en una taquería en la zona de transportación terrestre y el vocero del aeropuerto explicó así lo sucedido. Hubo una fuga de gas, no explosión, nunca hubo una explosión. Fue una fuga de gas. Y no pasó a mayores. ¿Y qué tal estas vacaciones de Semana Santa? Los que quisieron adelantar el viaje el pasado viernes, vaya, se quedaron varados en la autopista México-Acapulco por un plantón de nueve horas de los maestros inconformes. Oh, esa fue una engadera. Mejor los paseantes se hubieran ido a la colonia Condesa de la Ciudad de México donde se derramó miel. Cientos de personas se besaron al mismo tiempo en lo que fue una convocatoria del fotógrafo argentino Ignacio Lehmann para hacer una placa de un beso multitudinario. Esta es la primera vez que hago un beso masivo. Beso, 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 beso. Y quien se quedó con ganas de beso, abrazo y apapacho fue el secretario del trabajo del DF, Carlos Navarrete. Firmó un convenio con la Secretaría General de la ANDA que encabeza Silvia Pinal. Y al final el secretario se quedó con la mano extendida. Dame tu mano. ¿De veras? ¿Quieres mi mano? De veras. Ahí te va. Dame tu mano. Ante el desaire el secretario Navarrete se consoló echándose una canción con los dandys. Y poderles pagar. Qué espanto. Que nos quieran así. Amo, ño. ¡Este acabó! Oh, y si no te importa, ¿podrías matarme y luego terminar tu canción? Y a todas mis canciones. ¡Bravo, boliche! Si así cantas estas, no quiero ni imaginarme cómo cantarás las rancheras. Y el que tiene la situación dominada es el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Recibió al equipo de fútbol Galaxy de Los Ángeles, campeón de la liga estadounidense y le echó estilo. ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡Oh, pero me tienes de lengua! Mientras que el vicepresidente John Kerry en otro evento demostró que para el fútbol no da una. Y hablando de fútbol, es a la selección de Costa Rica a la que no la calienta ni el sol. Jugaron contra Estados Unidos en Denver, Colorado en plena nevada a menos 15 grados centígrados. Contra condiciones no muy aptas del fútbol. Estoy aquí transmitiendo en vivo desde Groenlandia el vigésimo concurso intracolegial de guerritas de bolas de nieve. Entre la secundaria de Don Jorn y los asitos de la primaria de Yael. ¿Y qué tal la selección mexicana? De nueve puntos disputados se han ganado únicamente tres y han tenido actuaciones sin duda deslucidas y para el olvido. ¡Déjole primero! Parecía el primer cabezazo. ¡E devuelvan las entradas! Y quien sí se la rifó es este golfista español de nombre Sergio García. En su tiro de salida, la cacariza se quedó ahí, encaramada en el árbol y con puro corazón la sacó así. ¡Este güey se la ama! Las mangas del chaleco y es el actor Humberto Elizondo quien esta semana vio las cosas de forma muy transparente. Al culminar el evento en la anda, el ex líder sindical trató de salir del lugar y... ¡Qué cabeza tan dura pues! ¡Me rompiste el carrajón de pulque! ¿Con qué me lo pagas infeliz? ¡Órale, despierta! ¡Déjole! ¡Gracias! Acabo